¿Dónde están los hinchas, el Mumina? Arriba las manitas, arriba todo. ¿Dónde están los hinchas, el Mumina? ¡Que levante la mano! ¡Buenas noches, Lima! ¡Buenas noches, Perú! ¡Buenas noches, mi gente! ¡Feliz aniversario, John Neiva! ¡Oh, Señor de los cielos! ¡Te lo con las gracias! ¡Por culminar este año con salud, con buenos éxitos! ¡Gracias al público maravilloso de toda nuestra patria querida! ¡Para usted, nuestro amarillo! ¡Para usted, nuestro abresido! ¿Dónde están los cerbeceros? ¿Dónde están los cheleros? ¡Arriba las cervecitas, todos, todos, todos! ¡Ay, mitos tú! ¡Para mi gente, Cajamarca! ¡Mis hermanos de Juan Lucas! ¡Los Anca chinos! ¡Arriba Anca, señores! Calidad y estilo ¡Sentimiento! ¡Aquí están los cheleros! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! Madreras, dicen por ahí que Año Nuevo, Amor Nuevo. ¿Es cierto, mujeres? ¿Es cierto, chicas? Y nosotros también le vamos a hacer casa a ustedes. Porque nosotros también estamos buscando un amor nuevo. Y ya que ni en el 2022 hemos tenido suerte, ¿sí o no? Donde estén los hinchos, el Pupita, levante la manito arriba. A ver, todos, 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 todos. Los hinchos del Pupita, los verdaderos hinchos, el Pupita, que levante la manito arriba. Hola. Es el momento para presentar al único huancabelicano que conquista el Perú. En el 2022, el número uno. Ahora, en el 2023, ¿qué se viene? El mejor, el más grande. Adelante, Pupita, bienvenido. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está el grupo más alegre de esta noche? Los hinchos del Pupita, la manchita chelera cervecera. Y así de esta manera empezamos. Con esta primera canción. De corazón a corazón. Adelante, Pupita. Este público maravilloso es tuyo, es tuyo. Todos los provincianos, ¿cómo lo cantan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoraste? Dime, ¿por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ilusionaste? Así tú sabías. Así, chiquita. Que no me amabas. Que no me querías. Que no me amabas. ¿Por qué? ¿Por qué me enamoraste? Así canta la humildad. Así tú sabías. Que no me querías. ¿Por qué? ¿Por qué me ilusionaste? ¿Y ese bonito, ese bonito, José? Por ti, por ti, por ti estoy tomando. ¿Por qué estoy tomando? Solamente por ti. Por ti, por ti estoy llorando. Una chelita y una cervecita. Por ti, por ti estoy tomando. Échale, échale. Por ti, por ti, por ti estoy llorando. ¡Salud, señores, salud! Esa cervecita, esa chelita. John Leiva Producciones. 15 años. ¡Champe, Daniel! Para mi gran amigo, John Leiva. ¡Qué bonito! ¡Y ahora sí, hermanos, salve, dice! ¡Vamos, sí, vamos, sí, vamos a ver! ¡Vamos, sí, vamos, sí, vamos a ver! ¡Vamos, sí, vamos, sí, vamos a ver! ¿Por qué? ¡Vamos, sí, vamos, sí, vamos! ¡Vamos, sí, vamos, sí, vamos! Porque me enamoraste Porque me ilusionaste Porque 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 me ilusionaste Vename Así tú se dirías Porque no me amabas Porque me enamoraste Porque Porque Así tú se dirías Que no me querías Porque me ilusionaste Ahora si ganamos ¡Chile vosotros! Por ti Por ti Estoy tomando Por ti Por ti Por ti Estoy llorando ¡Échale! Derramando lágrimas Por ti Por ti Por ti Estoy tomando Por ti Por ti Por ti Estoy llorando ¡Échale pues hambre! ¡Dónde están los angacinos! ¡Toda está la gente yuca! ¡La gente buenas! ¡Dónde está mis hermanos de... Para la casta linda De Maraz Y nuestros amigos de Cacamarca Yungay Yungay Jalás ¡Ana! ¡La gente lo recuerda! ¡Todo en la calle Conde con Chucos! ¡La gente bailas! ¿Y dónde están los cuantamericanos? ¿Cuántos cuantamericanos en esta noche? ¡Ana! 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 ¡Hombres y mujeres cantando este himno! ¡Ana! 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 Por ti Por ti Por ti Por ti Estoy tomando ¡Échale! 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 Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Estoy llorando ¡Otra vez! Por ti Por ti Por ti Por ti Estoy tomando Escúchalo, mi amor, escúchalo ¿Cómo dicen? Por ti Por ti Por ti Estoy llorando ¿Dónde están los cerveceros? ¿Cómo están los chilenos? ¡Seguimos! ¿Dónde están los chilenos más alegres de esta noche? ¡Locheleros más alegres! 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 Que me levanten la mano la gente que está tomando su cerveza ¡Cerveza salida! ¡La chila salida! ¡Más alegros que no! ¡Cerveza salida! ¡Eso! ¿Dónde está la pareja más alegre? La parejita del año El año que ya se acaba Se va El año se va pero el amor sigue y perdura ¿Y dónde están las mujeres más alegres? Las mujeres más alegres levantan las manos arriba ¡No! ¿Y dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde? Con sentimiento, con cariño Eso Esa voltecita chiquita bonita ¿Dónde está los dos hermanos? ¿Dónde está los dos hermanos? Así ¡Cantona, cintona para aquí! Cadena, cadena para allá ¡Cantona, cintona para aquí! Esa voltecita todo el mundo ¡Date una voltecita! ¡Date otra voltecita! ¡Date una voltecita! ¡Sentimiento y caridad internacional! Señoras y señores, amas y caballeros Amigos del Iba Norte Esta es la presentación, la carta de presentación De ese humilde grupo humano que va trabajando por nuestra música Los Guerreros del Perú Juan Cabelicanos Y a mucho orgullo De la carta de presentación, la carta de presentación La carta de presentación, la carta de presentación